Mi amor, ¿qué fue? ¿Por qué tú estás así? No sé, dime, ¿qué cosa? ¿Qué puedo yo hacer para verte reír? Me das la clave del Facebook, del Twitter, el Instagram, Snapchat y de tus correos. No seas loca, por favor. Deja que el iPhone me acepte y se desbloquee. Si pongo mi dedo, por piedad no seas así. Dame toditas las fotos que están en tu compu y tenme paciencia. Mejor sigue brava que tú para eso tienes experiencia.